El gobernador de la oposición El gobernador de la oposición El gobernador de la oposición Fue firmante, fui constituyente por el Estado de Miranda Y me la conozco desde el primer artículo hasta el último Para que un gobernador ejerce Y eso es lo que vamos a elegir La persona que se va a encargar De desarrollar un plan para proteger nuestra vida Para garantizar la convivencia democrática En nuestras comunidades Que se va a encargar de mantener nuestra vialidad Estadal Que se va a encargar de recuperar nuestros espacios públicos La cultura, el deporte Que va a trabajar coordinadamente con el gobierno nacional Para promover la pequeña, la mediana industria El turismo Y que va a contribuir desde aquí A la unidad y a la tranquilidad Y la paz de Venezuela Hablando de paz, de unidad, de tranquilidad Una reflexión compartida con la gente Que nos está viendo Como figura joven de la política La política cercana al presidente Chávez Ha tenido altas responsabilidades de gobierno En este momento Cuando hay tantas cosas Que presenta el futuro como desafío en la política La unidad entre ustedes Entre la dirigencia política Que se comentan ¿Cómo visualizan el futuro cercano? Mira, nosotros nos hemos hecho hermanos Hermanos Somos hijos de Chávez, ¿verdad? Todos nosotros Nos ha formado políticamente Chávez Nos unió Nos formó Nos ha dado lecciones de ética y de moral política Inigualables Y estamos conscientes del papel Que tenemos que jugar como dirección política En este momento Que es, en primer lugar, garantizar Garantizar la integridad de Venezuela La unidad de Venezuela La paz de Venezuela Desmontar toda esa estructura de odio Que se ha venido generando Desde algunos laboratorios Para llevar a Venezuela A una confrontación civil Como sucedió en el año 2002 Y que bajo el liderazgo del presidente Chávez Logramos superarla Y Venezuela no se fue a una guerra civil Venezuela no se partió en mil pedazos Ahora es un deber de todos los venezolanos Pero nosotros sabemos Que como dirección política Del movimiento bolivariano Del movimiento socialista En Venezuela Tenemos una alta La primera responsabilidad En esa tarea Y respecto al humano Obviamente que estamos Estamos embargados De una complejidad de sentimientos Pero en todo caso Nuestra apuesta es a la vida Del presidente Chávez Y estamos aferrados A nuestra fe A nuestra conciencia Y a nuestra alma De que eso será El presidente sanará Vivirá Y vendrá a estar con nosotros Para cerrar Hay sectores en el país Pidiendo diálogo ¿De qué manera usted entiende Esa forma de abrir Más puertas Caminos Espacios Para más diálogo? Mira Reconociéndonos En los espacios Que nos da el pueblo Ya la democracia venezolana No puede ser nunca más Un pacto de élites El pacto de élites Significó la exclusión De las grandes mayorías Esa idea de que Se van a sentar La dirección del PSV Con la dirección De otros partidos De oposición Y vamos a llegar A un acuerdo Y un pacto político Creo que le haría Mucho daño A lo que hemos construido Para la inclusión De las mayorías populares El pueblo decide A través de las elecciones El espacio Que tiene cada quien La oposición Tiene un espacio En el parlamento Tiene hasta ahora Gobernaciones Habrá que esperar Bueno El resultado del pueblo El próximo domingo Para ver Cómo queda conformado El mapa Todo indica Que va a haber Una gran victoria Bolivariana En todo el país Tienen alcaldías Tienen concejales Tienen acceso A los medios De comunicación Y en todos Esos espacios Se pueden encontrar Agendas comunes Para garantizar La unidad La paz de Venezuela Pero el diálogo En un país No pasa porque Sus élites Se sienten Sino porque Hay un gran Instrumento De inclusión social Esa es la garantía De la unidad De la nación Que todos tengamos Derecho a la educación A la salud A la vivienda digna Al sistema de transporte Modernos Como los que acabamos De inaugurar Nuestro gobierno Bolivariano El metro de los teques El metro cable Mariche Que todos nuestros Niños estudien Que todo nuestro pueblo Tenga acceso A la salud A la educación De eso se trata Eduardo Lo que nosotros Concebimos Como el gran diálogo Para unir a Venezuela Unirla desde abajo Unirla creando Igualdad de condiciones Bueno, mucho éxito Gracias por esta visita Hasta pronto Gracias Bueno, la próxima Será ya como gobernador De Miranda Bueno, esperaremos Todos estos resultados Y haremos un seguimiento Muy estricto Como siempre lo hacemos Con Democracia 2012 Mucho éxito Gracias Elías Agua Aspirante a la gobernación De Miranda Por el Partido Social Gracias 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 Gracias